Cuenta en mi alma, cuenta en mi vida Así na mitad iba a melodía de tu esquina Y tú en mi cosecha, tapa bonqueta de mí Y mi por novedad y una a mí me está bien Si vos miranán, la bomba estrada, también de nán Si vos tenos tarde, sona por ahí, también de nán Si vos miranán, la bomba estrada, también de nán Chapi París, Cucachos, Zona, Llamo Santa, también de nán Diriza un bache, bache, tico, también de nán Si vos tenos duchis y matan, también de nán Si vos van a huapumailón, eseita, también de nán Si vos miranán, la bomba estrada, también de nán Si alguien te dice que es lo que, también de nán Si no me sapo, saco, pase, también de nán Si vos miranán, la bomba estrada, también de nán Si vos miranán, la bomba estrada, también de nán Si vos miranán, la bomba estrada, también de nán Até, 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 corta, pin Yeah, 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 oh, oh, yeah, yeah, yeah Tushis, oh, yeah, yeah, yeah Chanzó, rrrr, con la mano arriba Mueven la cintura, también de nán Mueven la cintura, también de nán Uy, 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 uy Tushis, oh, yeah, yeah, yeah ¡Ay, abrí puerta! ¡La que no pasa! Si vos miranán, vos metrás también, si vos miranán, vos chines también, si nos pisamos, pases también, si vos miranán, cabellos también, y ancho con el bebé también también, si vos miranán, se desciende también, ni a messing hoy, como siempre palazaron! Una nariz ¡Ay, abrí puerta! ¡La que no pasa! ¡Sakith a la fiesta! ¡Salinga! ¡Conjskit! ¡Ya, mira y en la nariz! ¡La ganan bebé, ¡La ganan goza! A ti, a, a ti con topi Yeah, yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah Dushi Oh, oh, yeah, yeah Dimitri Con la mano arriba Mueve la cintura Uy, 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 uy Ey, ay, abre y porta La que no pasa Por Vicky Ahora voy a poner el corazón, bolón A ti, a, n, 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 dushi Rincón Boys, Cheyón Uh